No, no, se ha que hablar mucho. La verdad que me parece que hay que destacar que esta asamblea sea tan numerosa, teniendo en cuenta el fin de semana largo. Lo digo de algún modo para justificar mi presencia también, porque yo me iba a ir a la afuera y tuve que consergar un poco de vida. Y me parece que es muy importante porque, bueno, yo creo que los que venimos acá venimos con dos motivos, digamos. Y me parece que habría que tratar de integrarlos y no contraponerlos. Es decir, me parece que venimos a discutir porque queremos explicarnos lo que pasó el domingo, que en principio no es lo que nosotros esperábamos. Compañeros que le tienen mucha aprehensión a la palabra derrota, se puede decir que el resultado no nos fue favorable, es una forma más amable de decirlo. Pero, de cualquier manera, lo que está claro, que no era lo que esperábamos y que por eso es razonable, es conveniente, es necesario que nosotros tratemos de ver cómo explicamos ese resultado. Pero lo segundo, y esto es tal vez lo más importante, es que venimos acá porque queremos ratificar que vamos a seguir combatiendo por este proyecto, como estuvimos en la plaza después de la elección de 2009, como recordaron tantos compañeros, incluso cuando no sabíamos que iba a venir Néstor Kirchner, porque la verdad que fuimos ahí a chupar frío, simplemente para que quedara claro que después de esa paliza íbamos a seguir peleando por este proyecto. Entonces, a mí me parece que Aurelio dio muchas explicaciones, yo estoy muy de acuerdo con lo que se dijo, me parece que tampoco tiene sentido entrar hoy a señalar errores o carencias de una manera demasiado detallada, para eso tenemos tiempo, tenemos ámbitos más pequeños, a lo mejor donde se puede reflexionar con más comodidad, pero lo que sí me parece necesario es que Carta Abierta, como agrupación militante, pero como agrupación de intelectuales que pretende siempre ver un poquito más allá de la coyuntura, reflexionar sobre lo ocurrido, sacar conclusiones, que esta vez sigamos avanzando en alguna de las cosas que se plantearon acerca de qué puede haber pasado en esta elección. Yo quisiera insistir sobre dos cosas que ya se dijeron. La primera es realmente paradojal que la fuerza política que creó las PASO no haya utilizado ese mecanismo de selección de candidatos. Es algo realmente curioso, porque incluso nosotros somos los autores casi exclusivos de la ley, porque en general la oposición no la apoyó. Algunos finalmente participaron después, pero era una iniciativa del Poder Ejecutivo y fue elogiada por la misma presidenta que dijo que representaba un avance en la democratización de las formas de ser política en la Argentina. Y quienes no se entusiasmaron tanto en el momento de la sanción, después resulta que pudieron utilizarlas con mucho provecho. Yo creo que en esta... Uno puede ver las PASO de dos maneras. Uno puede decir, bueno, qué importante que los candidatos se elijan en una interna abierta, porque es una forma más participativa, más democrática, eso a la larga fortalece a las fuerzas políticas. Y también puede decir, bueno, esto es un rejunte, como no podían armar una sola lista, presentaron cinco. Esta segunda argumentación, que me parece menos relevante que la primera, yo me inclino por la primera, es decir, porque es una forma participativa y democrática de elegir los candidatos, de cualquier manera también tiene algo de cierto, porque las cosas no son solamente de una manera. Es decir, también es cierto que dieron la posibilidad de que se armaran rejuntes que jamás van a confluir en una fuerza política. Pero, ya sea que lo miremos desde el punto de la picardía política, o que lo miremos desde el punto de vista de cómo se construye una fuerza política más sólida, me parece que en los dos casos nosotros hemos cometido una... hemos quedado pagando, es decir, no hemos hecho lo que hubiéramos sido mejor que hiciéramos. Y esto no sólo porque creo que hubiéramos sacado más votos si hubiéramos llevado varias listas del kirchnerismo, sino también por lo que dijo Aurelio, porque nosotros tenemos que mostrarle a la sociedad que el peronismo, perdón, que el kirchnerismo es una confluencia... ¡Bravo, la canación! Es una confluencia virtuosa, ¿eh? Entre grandes sectores del peronismo tradicional, grandes sectores que vienen, o no tan grandes, pero no importa, que vienen de la izquierda, otros sectores que vienen incluso del radicalismo, o de otras fuerzas, y que en eso consiste la riqueza de este movimiento, porque cada vez que surgió un movimiento nacional y popular en la historia argentina, pensemos en ir más lejos, en los orígenes del peronismo, ese movimiento convocó gente de las más diversas tradiciones y de las más diversas pertenencias políticas. Entonces, es importante, esto se decía el otro día en la reunión de balance de unidos y organizados después de la elección, que se hizo acá en Capital, se decía, nosotros tenemos gente que viene de la izquierda en nuestra lista, mostrémosla, porque ahora vamos a salir en la segunda vuelta a pelear esos votos que quedaron ahí medio colgados, porque hay listas de la izquierda que no pudieron pasar las pasos. Y a lo mejor hay otra gente que votó a Altamira, que no tiene tantas ganas de que sea diputado, simplemente le parecía injusto que un viejo batallador como Altamira quedara fuera de las pasos. O lo que fuera. Pero quiero decir, me parece que esto no es, repito otra vez más, no es solamente cálculo político, es mostrar la pluralidad que tiene este movimiento, que obviamente tiene origen y tiene como, digamos, corriente fundamental a la tradición peronista, pero que ha incorporado a otros sectores de la sociedad. En estos días Horacio dijo, y algunos se sorprendieron y otros les pareció muy bien, entre los que yo me incluyo, como casi siempre que escucho alguna declaración de Horacio, Horacio dijo, hay que hacer un gran debate después de la elección y hay que hacer un gran debate con aquellos que nos votaron y esta vez, en otro momento, y esta vez no nos votaron. Es decir, hay como una periferia del kirchnerismo que nos acompaña a veces, que tiene diferencias, muchos tienen diferencias que ellos consideran que son desde la izquierda, la gente que insiste más en determinados temas, como el tema de la minoría, en fin, no, no hay que nombrar los temas conflictivos, ya los conocemos todos. Pero me parece que es muy importante que nosotros tengamos en claro que hay como dos núcleos en ese 54% que votó a la presidenta en el 2011. Hay una base que se mantuvo más o menos en estas elecciones, ¿no es cierto? Y hay otro sector que fluctúa, que es consciente de que el kirchnerismo hizo muchas cosas importantes, pero que no está de acuerdo con algunas cosas del kirchnerismo, o con algunas medidas concretas, o que señala deficiencias fuertes, como puede ser la del tema ferroviario que acá se planteaba, o que critica el estilo político, o lo que fuera. Entonces, nosotros, me parece que no tenemos que confundir la necesaria polarización que se produce en una sociedad que está atravesando un proceso de transformaciones muy profundas, porque eso sería una banalidad, sería una tontería pensar que cambios tan grandes como los que se hicieron en la Argentina a partir del 2003 hubieran podido generarse en un contexto de amabilidad general sin que nadie levantara la voz. Evidentemente, eso no es posible. Entonces, está pasando algo que tenía que pasar y que en algún sentido, pero voy a corregir rápido esto que digo porque me asusta decirlo así, en algún sentido es bueno que siga pasando. pero ¿cómo tiene que seguir pasando? Del modo que nosotros encontremos la manera de que esa polarización juegue a favor y no en contra nuestro. Es decir, aquí no es una polarización para perder, para quedarnos solos, es una polarización para ganar. Es decir, es plantear claramente las diferencias profundas que tenemos con los que quieren volver a la Argentina del neoliberalismo pero plantearlo con un discurso convocante, con una metodología, con una disposición a abrir el juego, con un diálogo con todos los sectores cercanos que nos permita convocar otra vez a la mayoría de la sociedad. Y me parece que estas dos cuestiones a veces se confunden. En una asamblea hace un año más o menos se habló del elogio de la polarización y yo dije más o menos las mismas cosas que estoy diciendo ahora. La polarización no es ni buena ni mala, es una consecuencia necesaria de este proceso de transformaciones. Pero ¿cómo gobernamos nosotros esa polarización? ¿Cómo hacemos para que no quede afuera de este proyecto ninguno de los que tiene que estar? Porque la polarización, el trabajo sobre esta polarización tiene como dos facetas. Por un lado hay que desnudar a los verdaderos enemigos, hay que decir con estos tipos no queremos saber nada, son los que quieren volver a los 90, son los enemigos de la política de derechos humanos, son los que quieren volver a las relaciones carnales con los Estados Unidos, los enemigos de la unidad latinoamericana, con eso es nada, pero al mismo tiempo enfatizar mucho por la positiva a lo que nosotros proponemos y tener una actitud más abierta de la que a veces tenemos para que todos se sientan convocados, para que sea posible sentirse kirchnerista aunque uno no esté totalmente de acuerdo, para que sea posible sentirse kirchnerista sabiendo que las críticas no van a ser mal recibidas. En la ciudad de Buenos Aires, donde a nosotros nos toca este militar, no es ni mejor ni peor que otro distrito, ¿cierto? Pero tiene ciertas particularidades, entonces estos rasgos de amplitud, de diversidad, de pluralidad, de diálogo, pesan más en la ciudad de Buenos Aires que en otros lugares. Además tenemos enfrente la líder que ha emergido de este proceso absurdo, pero no por eso menos respetable desde el punto de vista democrático, es una dirigente que a pesar de que habla de la república todo el día, si existe el autoritarismo en algún lado es eso, es decir, es el discurso único, es la agresión permanente, entonces nosotros tenemos que mostrar que expresamos otra cosa, que la democracia somos nosotros, ¿no es cierto? No tenemos que hacer caer en esa trampa que creo que nos estamos cayendo, claro, para ver un poco más globalmente todas las posibilidades de pensar, ¿no? No tenemos que ir en esa trampa que a veces cayó el peronismo, ¿no? El peronismo que el 31 de agosto del 55 dejó a que matara 5 por 1, nadie se enteró que hubiéramos matado 5 por 1, ¿no es cierto? 15 días después cayó el peronismo, entonces no le sigamos regalando banderas a los contras, la democracia en la Argentina somos nosotros, los responsables, los que tienen la gente la gente y 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 la gente somos nosotros, entonces frente a esto, yo creo que lo primero, no es bueno el mensaje post electoral, si fuera por ejemplo, bueno, no tenemos nada que discutir porque nosotros seguimos fortaleciendo este proyecto y vamos a acompañar a la presidenta hasta el final, por supuesto que vamos a acompañar a la presidenta hasta el final, pero qué bueno sería que se enterara la opinión pública que más de 300 personas vinieron a carta abierta un sábado de un fin de semana largo, gente de cierta edad como nosotros, intelectuales de clase media que nos gusta irse 3 o 4 días afuera cuando pueden porque no nos agradecemos y deciden que así es, venimos porque queremos reflexionar, porque no hay contradicción en la expresión y aclarar además, no voy a hablar del futuro porque para nosotros en términos políticos concretos el futuro es hasta el 27 de octubre, ¿por qué? porque cuantos más votos saquemos el 27 de octubre mejor vamos a estar parados para reflexionar y analizar sobre ese futuro, pero de cualquier manera nadie se va a sorprender si digo que entramos en una nueva etapa política porque está claro que ya empieza a plantearse el 2015 de un modo diferente hasta ayer nosotros sabíamos o hasta el domingo que era la única candidata posible porque no queríamos pensar en otra hoy sabemos que el panorama va a ser más complicado que probablemente haya confrontaciones internas pero también creo que nos damos cuenta que esta nueva etapa que se abre va a ser una etapa más política una etapa en la que vamos a tener que participar más una etapa en que ya no nos vamos a poder dar el lujo espero en el 2015 de llevar a todos los niveles una sola lista y de tener un único discurso como te indicaba Aurelio porque vamos a tener que pelear para defender lo que se hizo en estos 10 años que entonces van a ser 12 y para garantizar su profundización y su continuidad vamos a tener que pelear mucho pero no pelear como pelean los que se encierran los valientes que se hunden con el barco porque este barco no se hunde este barco sube su camino pero sube su camino si tenemos la inteligencia necesaria la disposición necesaria la capacidad crítica para revisar lo que hay que revisar y para marchar juntos con todos los que a veces pareciera que nos piden déjennos acompañarlos de una vez por todas digamos que no hay contradicción en un movimiento transformador como el kirchnerismo no hay contradicción ninguna entre constituir el núcleo duro militante en reforzar nuestro compromiso todos los días y al mismo tiempo mirar con confianza a los sectores más amplios para seguir invitándolos porque con todos se gana o con la mayoría por lo menos gracias gracias Gracias.